Ay, tiene sueño esa loca. Ay, no, no. A ver, Fabián. Ale, Fabi. Ay, está la linda que tiene sueño. No, no, aquí. Ale. Loca, ¿tiene sueño? Ay, tiene sueño. Ay, tiene sueño. Ay, ay, ay. Ay, 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 tiene sueño. Ay, 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 tiene sueño ese perro. Ay, 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 no, sueño. Ay, ay, ay. Ay, 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 el sueño. La linda me está haciendo pero no la casa de la mirada. A ver, si es que se envía. Loca, ¿tiene sueño? Ay, ay, ay. Ay, 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 tiene sueño esa niña. Ay, 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 ay. Ay, 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 esa niña tiene sueño. Ay, ay, ay. Ay, 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 el sueño. Ay, 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 el sueño. Ay, 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 el sueño. Ay, 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 ay. tienen sueño... hay que quequecer... ¡Ayayayayayayayayay!